Hola amigos de Sistemas UMA Continuamos con esta serie de videos Respecto a lo que es La programación en C++ En este caso Vamos a Agregar Include Esta es la biblioteca estándar Bien En este ejemplo que tenemos aquí Vamos a tratar de ver Lo que son los tipos de datos Normalmente En un lenguaje de programación Tenemos tres tipos de datos Que se conocen como Tipos de datos primarios Enteros, flotantes y caracteres Los tipos de datos enteros Son aquellos que solamente almacenan números enteros Positivos y negativos Para el caso de C tenemos en este caso Los tipos de datos Short, Int y Char Aquí es importante señalar Aquí es importante señalar que Un aspecto importante De los tipos de datos Al momento de seleccionarlo Es que cada uno de ellos Utiliza una cantidad De posiciones de memoria O un espacio en memoria O un espacio en memoria distinto Por lo que Van a poder almacenar Una cantidad Diferente De De números En este caso Van a tener un rango distinto Por ejemplo Por ejemplo Los tipos Char Solamente van a almacenar Del 0 Hasta el 256 Los tipos Short Solamente van a almacenar Hasta 32.668 De menos 32.668 Hasta 32.767 Si tratamos de Almacenar un número Más grande Dentro de esto Vamos a obtener Un error de sobreflujo Vamos a Guardar todo Y vamos a Compilar Bien Ahí no tenemos Ningún problema Vamos a En este caso Sé que El número más grande Que va a almacenar Un tipo Short Si En este caso Lo voy a superar Le voy a asignar Que va a tener Este valor Vamos a ver Que ocurre Al momento De compilar Ahí está Tenemos un error De sobreflujo En el valor Si En esta variable Si Por eso Es importante Conocer Cuál es El rango De valores Que aceptan Un determinado Tipo de datos Esto aplica También Para lo que son Bases de datos En los cuales Hay que saber Cuál es el tipo De datos Que vamos a El tipo de datos Al que corresponde A un campo Bien Otra forma De Representarlos Es a través Es a través Del modificador Un signet Un signet Lo que se hace Es indicarle O modificar El rango Para decirle Que solamente Acepte números Sin signo Es decir Números positivos Si yo por ejemplo Utilizo un signet Short Positivo Perdón En este caso Declaro una variable Que sea positivo Si El valor Que teníamos Aquí Se modifica Entonces Ya va a ser De 0 Hasta 65.536 Prácticamente Lo que se hace Es sumar De esto A esto Si Bien En el caso De los De números flotantes También se los conoce Como números reales Para el caso De C Vamos a ver 2 Flot Y double Flot es Un valor De simple Precisión Y double Es un valor De doble Precisión Para el caso De Flot Aceptan números Por ejemplo En este caso De 3.4 Por 10 A la menos 38 Es decir Recorrer 38 posiciones Es hacia atrás El punto decimal Perdón Así Si Hacia adelante El punto decimal Y en el caso De doble Va Del doble Va a aceptar Hasta Menos 308 Si Es decir Recorrer 308 posiciones El punto decimal Es decir Vamos a tener Fracciones Extremadamente Pequeñas Para cadenas De texto Vamos a ver Que Volvemos a ver De nuevo Char Esta es una Pequeña situación Que tenemos Con char Tanto char Es una Cadena Una letra Un carácter Si Como es Un entero Si Entonces puede Almacenar Dependiendo De como lo Utilicemos Con los Modificadores De formato Es lo que Va a almacenar Char Eso lo vamos a ver Ahorita Para Almacenar Una palabra Necesitamos Hacer una Modificación Y convertir No la Variable A La variable En un arreglo De tipo Char Por ejemplo En este caso Va a almacenar Eh Cadenas De texto De 20 Posiciones Si Bien ¿Por qué Es importante Conocer Estos tipos De datos Porque también Aquí vamos a tener Las instrucciones De printf Y scanf Printf Ya la hemos visto Que se utiliza Para presentar Un valor Y scanf Se utiliza Para Pedir Un valor La sintaxis De scanf Es Scanf Abremos paréntesis Entre comillas La cadena De formato Para indicarle De que forma Va a solicitarse El número Si El Perdón El valor De la variable Coma El nombre De la variable Precedido De el símbolo De dirección Ampersand Si omitimos Este signo Tal vez no nos va a quejar El compilador Pero los datos Aunque scanf Se va a detener Para pedir el valor No se va a almacenar Porque esto Porque esto convierte Esta variable En una posición De memoria Que scanf Puede acceder Entonces Como no puede acceder A ella Entonces no almacena Ningún valor Si Lo mismo ocurre aquí Aquí observen Que utilice %d Para la variable Que se llama Entero ¿Por qué? Porque es Una variable De tipo Int Y utilice %f Para Simple p Porque es una variable De tipo Float Bien De igual forma Esos caracteres De formato Se utilizan Para presentar Estos valores Vamos a poner El valor Por ciento De Está Almacenado En una variable Int Coma Entero No sé Como se llama Mi variable ¿Si? Bien Entonces Voy a Guardar Todo Lo vamos a Compilar Y de ahí Lo vamos a Probar De conjunción Primer valor Voy a ponerle Veinte Segundo valor Treinta ¿Si? El valor Veinte Está almacenado De una variable De tipo I Bueno Pero vamos a Ejecutarlo Una vez más Porque vamos A mostrar Algo más Primer valor Treinta Punto Cinco ¿Si? ¿Qué fue lo que Pasó aquí? Omitió La El pedir El otro Valor Debido a que En este caso Incluimos Según Error ¿Si? Entonces Aquí tomó Como que Este otro Valor Aquí Iba a ser Para la otra Variable ¿Si? Entonces hay que Tener mucho cuidado Con este tipo De cuestiones Así también Por ejemplo Primer valor Q Aquí lo tenemos ¿Si? El El ¿Si? 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 El valor Cincuenta y uno Está almacenado En una variable Int ¿Por qué Lo colocó Así? Porque Hizo la Conversión Del carácter ¿Si? Que yo introducí A código ASCII Para lo que es La CUSA Y el cincuenta y uno ¿Si? Bien Entonces como vemos Tiene sus detalles El poder pedir Los datos De forma correcta ¿Si? Entonces Vamos a continuar Con esto En un próximo video Para lo que es Entradas Que ahora que ya vimos Los tipos de datos Vamos a ver Lo que es Entradas Y salidas Con formato Bien Nos vemos En una próxima ¡Suscríbete al canal!